Yo pensaba que todo lo habíamos arreglado Y que todo lo malo había quedado en el pasado Y ahora que no estás conmigo me ha quedado un sabor amargo ¿Qué pasó con todos los planes que contigo soñé? Con la rabia y la gana solo me quedaré Y ahora que no estás conmigo pongo un poquito más clara Pero pa' ti fue fácil y olvidarme para ti fue fácil No mereces que me trates así No entiendo por qué también siempre me sucede a mí Fue fácil y olvidarme para ti fue fácil No mereces que me trates así No entiendo por qué también nada siempre me sucede a mí Y enredarme contigo fue radical Y el tiempo que perdí me ha de recuperar Solo espero poder aprender a detectar Cuando es amor verdadero o con falsedad Y la verdad me gustaría darte otra oportunidad Para ver si esa vez podrás tratar de arreglar Todo lo mal que he tenido que pasar a tu lado Y yo te doy cuenta como que no te has marchado Y qué rico lo hacíamos en la cama en tu cuarto Y en el asiento de atrás o en el auto Juré que me tendrías en tus noches frías Pero pa' ti fue fácil y olvidarme para ti fue fácil No mereces que me trates así No entiendo por qué esta mierda siempre me sucede a mí Fue fácil y olvidarme para ti fue fácil No mereces que me trates así No entiendo por qué esta mierda siempre me sucede a mí Y la tercera es la vencida Esa me dice mi vecina que de rojo ella me mira Y aparte está bien divina, asesina Me deja hacer un instinto suicida Pa' matar intenciones de cualquiera que me escriba Y yo no puedo, bebé, ocultar Todos estos celos que a mí me dan Y si te veo con otro man Yo no sé qué podría pasar Sé que tú sabías ir al cine y al fondo sentarnos Y cómo te tocaba con mis manos Y me juraste ese día que tú serías mía Que siempre serías mía, mía Que siempre serías mía, mía Que siempre serías mía, mía Pero pa' ti fue fácil y olvidarme para ti fue fácil No mereces que me trates así No entiendo por qué esta mierda siempre me sucede a mí Fue fácil y olvidarme para ti fue fácil No mereces que me trates así No entiendo por qué esta mierda siempre me sucede a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí Yeah, yeah, yeah